En la escuela polineña, me plaza entregarle a ustedes una copia de una prueba de dopaje que fue realizada por la Federación a todos sus atletas de los equipos nacionales y también a los miembros del Ejecutivo. Aquí está esa compañía profesional que fue contratada. Quiero decirles a todos que ninguno de los dos casos se informó de que se iba a hacer esta prueba. El día de la reunión habitual del polineño ejecutivo, la reunión del mes de mayo, llegaron a esta compañía y se le preguntó a los miembros del Ejecutivo que si no tenían inconveniente que iba a hacer una prueba de dopaje y dijeron que no se le hizo. Y gracias a Dios, aquí hay un total de 41 muestras que realizó esta compañía que se llama Remedit Test. Tuvo un costo para la Federación, se hizo, pero afortunadamente aquí están los resultados y me plaza saludar de que los resultados todos vieron negativos de esta prueba de dopaje hecho a los miembros del Comité Ejecutivo de su forma y a todos sus atletas. De manera que es de gran satisfacción para nosotros. En una fecha indeterminada también será hecha a los delegados de asociaciones, ya tienen conocimiento, pero la fecha no estará establecida. Pero es de gran satisfacción que a nivel de nuestros atletas esta prueba de dopaje haya sido negativa en su totalidad.